Estamos de regreso aquí en Metrópolis y hoy estoy acompañada de alguien que quiero muchísimo, como es Miguel Isa, ¿sí? Amistad de hace años, ¿no? Uf, mejor no decimos cuánto. Habitamos juntos en una telenovela, hacíamos de hermanos y la verdad yo debo decir que aprendí muchísimo de Miguel, no solamente en temas de la actuación, sino cómo enfrentar esta carrera. Además yo insistí mucho en que se crea una historia de incesto, pero no me hicieron caso. Bueno, y hoy vamos a hablar de El Método Gromhol, obra que ha vuelto a la cartelera y que la gente la toma pues con muchísimo interés y sobre todo al final sale reflexionando sobre esta sociedad. Me gustaría compartir un poco con la gente de qué trata, cuál es el tema de esta obra. El tema básicamente es el canibalismo empresarial, ¿no? O sea, cómo el sistema convierte a los empleados en animales, en bestias, dispuestos a matar con tal de conseguir lo que necesitan. Claro, y además hablo un poco de cómo se da en estos tiempos la selección del personal, ¿no? Donde uno a veces deja de lado quién es con tal de ser el perfecto para ese puesto. Es una prueba, es una prueba de selección del personal, ¿no? Han citado a cuatro candidatos y a diferencia de lo que se acostumbra, que es hacer entrevistas personales, los hacen entrar a todos a una misma sala. Los encierran en una sala y le dicen que el que se va queda afuera. Y que si a alguien le molesta alguna propuesta que se le va a hacer, puede irse y se acabó, ¿no? Ajá. Entonces, por supuesto, nadie quiere irse, ¿no? Porque todo el mundo quiere conseguir el puesto. Y soportar todo ese ambiente. No solo soportar, sino atacar, ¿no? O sea, hay que estar ahí, hay que matar al compañero, ¿no? Al más débil, ¿no? Son cuatro personajes. Cuéntame sobre cada uno de los personajes. Son tres hombres y una mujer. Todos están candidateando para el puesto de gerencia de marketing de una empresa. Es una empresa enorme, transnacional. Básicamente los cuatro van a ir a matar a los demás. La diferencia entre uno y otro ya es características personales, ¿no? Hay uno que es muy simpático, el otro que es más relajado. Mi personaje es el que más daño puede hacerle a todo el mundo. La mujer es una mujer de armas tomadas. Todos tienen sus propias herramientas y van a usarlas a lo largo de la obra, ¿no? Lo que el texto propone es hacerle diferentes pruebas a cada uno, ¿no? Algunos los toca directamente, a otros los hace hacer tonterías, qué sé yo, ¿no? Va entre la confesión y el ridículo, digamos, un poco el estilo de las pruebas. Ahora, ¿cómo fue esa primera vez de la lectura del texto cuando se reúnen todos? Cuando recién nos reúnen. Cuando recién nos reúnen, ¿no? Cuando recién nos reúnen. Cuando recién nos reúnen, ¿no? Los cuantos somos muy amigos, ¿no? Claro, sí. Los cuantos somos muy amigos, ¿no? Claro, sí. Nos reímos muchísimo. Además porque hay cosas de la vida real tan absurdas. Sí. Pero son reales, ¿no? O sea, y uno las conoce o las ha vivido. Claro, muchísima gente que va a ver la obra, que van desde simples empleados hasta psicólogos o gente del Departamento de Gestión Humana, qué sé yo, dicen, sí, pues, sí, esas cosas se hacen. Además, ¿cuántas cosas decimos que son mentiras con tal de tener un puesto y al final lo tenemos o no y nos metemos en más líos, ¿no? Y esa es una tendencia de ser perfectos. Norma decían en un momento que ella muchas veces había mentido en algún caso, diciendo, sí, yo sé manejar y no sabía manejar o tengo brevete. No, esa es mi historia, esa es mi historia. ¿También es tu historia? De manejar en la mía. Que te habían dicho que te has presentado en la mía. Claro, no voy a perder un papel porque no sé manejar. Lo aprendes rapidísimo. No sé manejar con Marisol Palacio. Ah, ¿te pasó a ti con Marisol? Vino la famosa escena en la que tenía que manejar y ya, ¿cómo es esto? Para la primera, ¿qué hay que hacer? Como que no sabes, no, pero cállate. Bueno, a mí también me ha pasado y estuve en una grúa. Y yo estaba en la grúa, ¿por qué no sabía? No hay que hacerlo. ¿Pues sabes montar caballo? Claro. Claro. Claro, ¿cómo que no? ¿Sabes hablar francés? Sí. Oui, oui. Oui. Es que de verdad. Y también por otro lado, es una crítica a estas personas que son seres humanos como nosotros, que han pasado por lo mismo y se convierten en los verdugos, ¿no? Se convierten en bestias. Sí, sí, sí. O sea, y te presionan. Yo leía hoy en las noticias, estaba leyendo a través de internet, veía en las noticias de una compañías de una compañía, no me acuerdo, sicoreana, que obligaba a sus empleados a usar pañales para que no vayan al baño. Y es real, o sea, lo pueden ver en los medios, o sea, dime tú. Entonces mi obra se queda ahí nada comparado con la realidad. O sea, ¿qué está pasando? La realidad supera la ficción. Sí. Además, es una obra típica, esas que dicen, no cuente el final. Claro. Esta obra es típica, porque las cosas que pasan, cómo se desarrollan los hechos, es la típica, es la que dice, por favor, no me cuentes a día y al final para que la gente pueda sorprenderse. Ahora, ¿el trabajo con amigos es más fácil o se complica más por el grado de confianza? No, al contrario, es mucho más fácil. Mucho más fácil. Sobre todo en teatro, ¿no? Es mucho más fácil, porque cuando tú te sueltan en el escenario, eres un animalito que va a seguir lo que va pasando en escena, ¿no? Obviamente, la ensayas dos, tres meses, ya sabes cómo va a ir, pero en escena exactamente no sabes qué va a pasar, ¿no? Claro. Hay sutiles diferencias, entonces tienes que estar atento ahí para captarla. Cuando son amigos y se conocen, es mucho más fácil seguir la cuerda, ¿no? Claro, fluye mucho más rápido. No es que sea improvisada la obra, no, pero sí hay un cierto nivel... Pero es la más que el teatro, pues, ¿no? Claro, hay un cierto nivel de sutileza entre una función y otra, ¿no? Cambian ciertos detalles, este... Por ahí alguien se olvida un texto y hay que cambiarlo, hay que arreglarlo. Roberto Ruiz es el experto en salvar, ¿no? Se sabe todo a la memoria y cuando alguien se demora medio segundo ya está entrando el diálogo. Claro, ya ha salvado todo. Se olvida. Y a veces le ha pasado que se ha adelantado al texto y... Disculpa, ¿qué te pasa? Me toca a mí. Para esta obra, ¿ustedes han visto otras propuestas escénicas de otros lados o simplemente...? ¿De este montaje? Sí. No, 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 no. Yo, cuando ya estábamos en temporada, vi la película. Sobre ese texto se ha hecho una... Que es completamente diferente. Es otra cosa. No, no es una comedia en realidad, es un drama. Claro. Es otra cosa. Yo no entendí muy bien por qué había decidido hacer eso, ¿no? No la terminé de ver porque llegó un momento que me aburrí. Claro, porque es un texto cómico, ¿no? Este... Era una película española, de repente el humor era tan particular que no lo entendía. Pero el texto es hilarante, ¿no? Además es muy sádico. Y el público es muy sádico. Ah, claro. Está esperando ahí. Sí, 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 sí. Porque además que se siente eludido. Todo el mundo ha pasado por una experiencia laboral terrible, ¿no? Claro, de hecho, ¿no? Todo el mundo ha pasado por eso. El casting, o sea, ustedes cuatro que hacen la obra, se ve pues un dominio, ¿no? De todo, se mueven, pero así como si nada. Y eso es una maravilla también, ¿no? Le da una credibilidad bárbara. Me encanta. Yo te pido, por favor, Miguel, que invites a la gente para que puedan sentirse identificados como muchos en esta obra. Si vayan para que la pasen mal. No vayan. Porque se van a identificar con todas las salvajadas que hacemos. Estamos de jueves a lunes en Pirandelo a las ocho y media de la noche y los domingos a las siete. Es una obra. Y están ahí, cuando ahí estás tú, está Norma Martínez. Estamos con Norma Martínez, con Gonzalo Torres, Roberto Ruiz y acá el bestia mayor, el Isabel Lanziguel. Y dirige Sergio Yuseta. Y dirige Sergio Yuseta, ¿no? Bueno, de verdad, es una maravilla tenerte aquí, Miguel. Me encanta siempre estar contigo. Te quiero muchísimo. Y ya saben, no se pueden perder esta obra que es fantástica. Además, no saben lo que van a encontrar. Y el final, como lo ha dicho Miguel, no lo pueden contar porque tienen que ir a verlo. Es totalmente... ¿Sabes que la obra dura, sin público, una hora treinta y con público, una hora cincuenta y cinco? ¿Por qué será? No paren de rir. Ya tienen que parar. Ya cállense, ya. Gracias, Miguel. Un placer tenerte aquí, Metrapaliz. Ahora sí, me tengo que ir a una pausa. No se muevan. Regresamos con más en el programa. Volvemos.